¡Haití, señores y señores! ¡Haití, el que va a ir! ¡El último toro de la noche! ¡El último toro de este duelo de ganadería! ¡No queda más que decir! ¡Suerte, vaqueros! ¡Suerte con este torozo! ¡Las tablas de ruedas se van prendiendo! ¡Toma la foto, filiaciones que sé! ¡Grabálo, alma, vida y tradición! ¡La emoción es una sola! ¡Soy los dueños de ganadería! ¡Toma la foto! ¡Toma la foto! ¡La foto! ¡Cuántame el tremendo cabrón y vago! ¡El toro esperado de la noche! ¡El toro que el público quiere ver! ¿Quién se corona campeón? ¿Quién se lleva el triunfo? ¿Quién lo ha salventado cabrón y vago? ¡Suena más el trompeto, banda! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Adelante, muchachos! ¡Esto es lo que hagas ahora, Carlos! ¡Aprieta, aprieta, aprieta! ¡Vamos a ver qué lo tiene para allá! ¡Despacio, muchachos! ¡Ese le está el cabrón y vago! ¡El carvatero de la emoción! ¡Ha salido a jugar! ¡El Chaballito Green 23! ¡El público elvira la belleza de un todo bravo! ¡El público elvira! ¡Que se amarra, se aferra! ¡Amárrate, Víctor Cali Romero! ¡Ay, lazo bueno! ¡Chopac! ¡Chopac! ¡Y yo no sé por qué no aplaude yo ahí! ¡Aplauden a la empresa! ¡Aplauden a todos los vaqueros! ¡Ninguno se rejó! ¡Ninguno dijo que no! ¡En Yucatán no existe miedo con la vaquerada! ¡Aplauden a todos los vaqueros, Plaza! Simplemente espectacular. Como siempre he dicho, no se necesita sangre para que sea buen evento. Esto es lo que venimos a ver, Plaza. ¡Un buen mazo de chopar! ¡Únicamente esperamos quién se cubica el lazo! ¡Hay reclamos por allá, muchachos! ¡Si no, Víctor Romero se cubica ese lazo! ¡Aaron Maldonado levanta la mano, Víctor! ¡Hay que checar! ¿Quieren checar? ¡Bueno, muchachos!